La canción más exquisita que ahorita van a escuchar Que la pasen muy contentos en este día tan feliz Y que cumple muchos años, se los desea Cepichí Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bolquillo cantaron los mis señores Ya hablé de amaneciendo, ya la luz del día nos dio Hoy le contaste de mañana, mira que ya amaneció Quisiera para venirte a saludar Con la música de Chino Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Cuántate de mañana, mira que ya amaneció Con la música, mira que ya amaneció El día en la música, mira que ya amaneció ¡Gracias! 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 En el ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay que hermosa mi amor! ¡Te ves hermosa princesa! ¡Amen! 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 ¡Mi amor! ¡Párala, un lado! 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 ¡Párala! ¡Párala, un lado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chnieres! ¡Gracias! 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 Préstame luego. Préselo a Yami. No quiere Yami. Préselo a Mari para que se lo presten a la niña. ¿Qué quieres? Déjale que haga. ¡No! 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 No! ¡No! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡No me pido esaquita, papá! ¡Chico! Cuidado nomás tu alzate y no te voy a dar una pinta. ¡Pásale, pásale! ¡Pasa, hijo! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Quítate aquí! Donde tío, ¿la «Pasale? ¡Pasa! Pasa, pa cha! ¡Pasale, ale! ¡Pasa! ¡Pasa! Pasa! ¡Pasa! 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 ¡Qué WOODS! ¡Amoratoso! ¡Atien! Un gran saliro, ¡Alcide! ¡Y ale! Tu está medicino de sus ven- ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vera, chico! ¡Vaya, chico, dale! ¡Ciérrate! ¡Vaya, güey! ¡Sobre esas muchachas que no te DRAM! ¡Porque no te DRAM! ¡Ya les dices dos! ¡Ya les dices dos! ¡Ya les dices tres! ¡No te dices tres! ¡No te pinte! ¡Se parece a su mamá! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Listo! ¡No nos dejas ver! ¡Hazle! 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 ¡Poco! ¡Poco la espera! ¡Poco la chila! ¡Poco! ¡No tienes tiempo! ¡Hazle! ¡Ya se va a quedar! ¡Hazle! 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 ¡Gracias! ¡Un palo! ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡No agarró nada! ¡Sí, es antiga, ¿no de Marta? ¡Vamos a darle una vuelta! ¡Papá! 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 ¡Papá a ver! ¡Ela tata! ¡PAPá! ¡Papá! ¿Y sí Mar고요ñita veló? ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Ya se acabó! 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 ¿Dónde está? ¡Gracias!